Capítulo 21 La Mona Lisa Durante un momento ahí de pie, junto a la salida de emergencia, Sophie se olvidó por completo de que estaban intentando salir del lubre. La sorpresa que le produjo aquel anagrama solo se veía amortiguada por la vergüenza de no haberlo descifrado ella. Su profundo conocimiento del criptoanálisis le había hecho subestimar los juegos de palabras más sencillos, aunque aquello no era una excusa. Tendría que haberlo visto. Después de todo, los anagramas no le eran desconocidos. Cuando era joven, su abuelo le planteaba muchas veces juegos de palabras para que perfeccionara la ortografía. —No logro imaginarme —dijo Landon mirando la foto—, ¿cómo ha podido crear su abuelo un anagrama tan complicado en los minutos previos a su muerte? Sophie sí tenía la explicación, y darse cuenta de ella le hizo sentirse aún peor. Tendría que haberme dado cuenta al momento. Ahora recordaba que su abuelo, un aficionado a los juegos de palabras y amante del arte, se había dedicado de joven, a modo de pasatiempo, a crear anagramas con los nombres de famosas obras de arte. De hecho, en una ocasión, uno de ellos le había causado problemas cuando Sophie era pequeña. En una entrevista que le habían hecho para una revista especializada de los Estados Unidos, había comentado que el cubismo no le gustaba nada, y que con el título de la obra maestra de Picasso, Las señoritas de Aviñón, podía formarse el anagrama, Niña, veo lerdas, ciñosas. A los amantes del pintor no les hizo demasiada gracia. —Lo más probable es que mi abuelo inventara el anagrama de la Mona Lisa hace tiempo —dijo Sophie mirando a Landon—, y esa noche se ha visto obligado a usarlo a modo de código improvisado. La voz de su abuelo acababa de hablarle desde el más allá con escalofriante precisión. —Leonardo da Pinchi. —La Mona Lisa. —No tenía ni idea de por qué sus últimas palabras hacían referencia a aquella famosa pintura, pero solo se le ocurría una posibilidad, y no era precisamente tranquilizadora. Esas no fueron sus últimas palabras. —¿Debía acaso ir a ver la Mona Lisa? ¿Le había dejado su abuelo un mensaje ahí? La idea no era descabellada, porque aquel famoso lienzo se exponía en la sal de Etats, una cámara aislada solo accesible desde la gran galería. Y además, el acceso a aquella estancia se encontraba a solo veinte metros de donde habían encontrado su cadáver. Podría fácilmente haber ido a ver el cuadro antes de morir. Sophie miró la escalera y sintió que nadaba entre dos aguas. Sabía que debía sacar inmediatamente a Landon del museo, pero su instinto le empujaba a hacer lo contrario. Recordó la primera vez que visitó la gran galería, siendo niña, y se dio cuenta al momento de que si su abuelo hubiera tenido un secreto que revelarle, había pocos lugares en la tierra más adecuados para hacerlo que la Mona Lisa de Leonardo. —Ya casi estamos —le había susurrado su abuelo, cogiéndole la manita y guiándola por el museo, desierto a aquellas horas. Sophie tenía seis años. Se sentía pequeña e insignificante al contemplar aquellos techos altísimos y aquel suelo que le mareaba. El espacio vacío le inspiraba temor, aunque no quería que su abuelo se diera cuenta. Apretó con fuerza la mandíbula y se soltó de su mano. —Ahí delante está la sal de Tat —le dijo él cuando llegaron a las puertas de la sala más famosa del Louvre. A pesar de la evidente emoción de su abuelo, Sophie quería irse a casa. Había visto reproducciones de la Mona Lisa en libros y no le gustaba nada. No entendía qué era lo que le veía la gente. —¡Qué aburrido! —protestó Sophie sin dejar de avanzar. Al entrar en la sal de Tat, recorrió las paredes con la mirada y la posó en el inequívoco puesto de honor en el centro de la pared derecha, donde un único retrato colgaba tras un panel protector de plexiglas. Su abuelo se detuvo un instante junto a la puerta y luego se acercó al cuadro. —¡Entra, Sophie! No todo el mundo tiene la suerte de poder verlo a solas. Venciendo el miedo, Sophie cruzó despacio la sala. Después de oír hablar tanto de la Mona Lisa, le parecía que se estaba acercando a un personaje de la realeza. Se situó justo delante del panel de plexiglas, aspiró hondo y miró hacia arriba para abarcarlo todo. Sophie no tenía ninguna idea preconcebida de lo que iba a sentir, pero desde luego aquello no era. Ni la más mínima sorpresa, ni un instante de admiración. Aquel famoso rostro se veía igual que en los libros. Se quedó ahí en silencio mucho rato, o al menos a ella se lo pareció, esperando a que pasara algo. —Bueno, ¿qué te parece? —le preguntó al fin su abuelo en un susurro desde atrás. —Es guapa, ¿no? —Es demasiado pequeña. Sonier sonrió. —Tú también eres pequeña y eres guapa. —Yo no soy guapa —pensó. Sophie odiaba su pelo rojo y sus pecas, y era más alta que los chicos de su clase. Volvió a mirar a la Mona Lisa y meneó la cabeza en señal de desaprobación. —Es aún peor que en los libros. Tiene la cara brumé. —Borrosa —apuntó su abuelo. —Eso. —A esa manera de pintar se le llama esfumato —le dijo. —Y es una técnica muy difícil. Leonardo da Vinci era el mejor. A Sophie seguía sin gustarle aquel retrato. —Parece como si supiera algo, como cuando los niños del colegio tienen un secreto. Su abuelo se echó a reír. —En parte. Es precisamente por eso por lo que es tan famosa. A la gente le gustaría saber por qué sonríe. —¿Y tú no lo sabes? —A lo mejor sí —dijo su abuelo guiñándole un ojo. —Y algún día te lo contaré todo. Sophie dio un pisotón en el suelo. —Ya te he dicho que no me gustan los secretos. —Princesa, la vida está llena de secretos. Es imposible desvelarlos todos a la vez. —Voy a volver a subir —dijo Sophie, y la voz le resonó hueca en la escalera. —¿A verla, Mona Lisa? —apuntó Landon. —¿Ahora? —Sophie calibró el riesgo. —Yo no soy sospechosa de asesinato, así que me arriesgaré. Tengo que saber qué ha intentado decirme mi abuelo. —¿Y la embajada? —Sophie se sentía culpable por haber convertido a Landon en un fugitivo y abandonarlo después a su suerte, pero no tenía otra alternativa. Le señaló la puerta metálica que había al final de la escalera. —Cruce esa puerta y siga las señales luminosas que indican la salida. Con mi abuelo a veces salíamos por aquí. Las señales lo conducirán hasta un torniquete de seguridad. Es monodireccional y solo se abre hacia afuera. Le alargó las llaves de su coche. —Es el Smart rojo que hay en el aparcamiento reservado al personal, justo enfrente de la rampa. ¿Sabe cómo llegar a la embajada? Landon asintió, con la vista puesta en las llaves. —Oiga —añadió Sofía en un tono más pausado—, creo que mi abuelo puede haberme dejado un mensaje en la Mona Lisa. ¿Alguna pista de quién lo mató o de por qué estoy en peligro? ¿O de qué le pasó a mi familia? Tengo que ir a ver. Pero si lo que quería era contarle por qué está usted en peligro, ¿por qué no lo escribió aquí en el suelo? ¿Por qué recurrir a ese complicado juego de palabras? —Sea lo que sea lo que mi abuelo ha querido decirme, no creo que quisiera que nadie más lo supiera o lo oyera. Incluso la policía. Estaba claro que su abuelo había hecho todo lo posible por hacerle llegar la información directamente a ella. Lo había codificado todo, hasta las iniciales de su nombre, y le había pedido que se pusiera en contacto con Robin Landon. Un sabio consejo, teniendo en cuenta que había descifrado el mensaje cifrado. —Por extraño que parezca, creo que quería que yo viera a la Mona Lisa antes que nadie —dijo Sophie. —Iré con usted. —¡No! No sabemos cuánto tiempo más va a estar despejada la gran galería. Tiene que irse de aquí. Landon no parecía demasiado convencido, como si su propia curiosidad académica amenazara con imponerse a su sentido común y con arrojarlo de lleno en los brazos de Fash. —¡Váyase! ¡Váyase ahora mismo! —Sophie le dedicó una sonrisa de agradecimiento. —Nos veremos en la embajada, señor Landon. Landon parecía contrariado. —Nos veremos con una condición —replicó con voz muy grave. Sophie se quedó un momento en silencio sin saber qué decir. —¡Qué condición! —Que deje de llamarme señor Landon y de hablarme de usted. —A Sophie le pareció detectar un ligerísimo amago de sonrisa en el rostro de Landon, y se descubrió a sí misma devolviéndole el gesto. —¡Buena suerte, Robert! Cuando Landon alcanzó el último rellano, al final de la escalera, le llegó un inconfundible olor a aceite de linaza y escayola. Delante de él, una señal iluminada que rezaba «Sortie, exit» tenía una flecha que apuntaba a un largo pasillo. —Landon se internó en él. A la derecha apareció un oscuro taller de restauración poblado por un ejército de esculturas en distintos estadios de restauración. A la izquierda, Landon vio una serie de salas que se parecían a las aulas de bellas artes de Harvard, con hileras de caballetes, lienzos, paletas, herramientas para enmarcar, una cadena de montaje artística. Siguió avanzando por aquel corredor, con la sensación de que, en cualquier momento, podía despertarse en su cama de Cambridge. Todo lo que le había pasado esa noche se parecía mucho a un sueño raro. —Estoy a punto de salir a escondidas del Louvre, como un fugitivo. El ingenioso anagrama de Saunier seguía rondándole la mente y sentía curiosidad por saber qué encontraría Sofía en la Mona Lisa, si es que encontraba algo. Parecía muy convencida de que su abuelo lo había dispuesto todo de manera que ella fuera a ver el famoso cuadro una vez más. Por más lógica que resultara aquella visita, a Landon le asaltó de pronto una angustiosa paradoja. —¡P.S. Buscar a Robert Landon! Saunier había escrito el nombre de Landon en el suelo, instando a Sofía a ponerse en contacto con él. —¿Pero por qué? ¿Sólo para que le ayudara a resolver el anagrama? Le parecía poco probable. Después de todo, el conservador no sabía si se le daba bien o mal resolver anagramas. Si ni siquiera nos conocíamos. Es más, Sofía había dejado muy claro que ella sola debería haber sido capaz de resolver aquel enigma. Había sido ella la que se había dado cuenta de que los números correspondían a la secuencia de Fibonacci, y sin duda, con un poco más de tiempo, también habría llegado a descifrar el resto del mensaje sin su ayuda. —En teoría, Sofía debería haber resuelto sola el anagrama. Cada vez estaba más convencido de que aquello era así. Pero aquella conclusión creaba un vacío en la sucesión lógica de sus acciones. —¿Por qué a mí? —se preguntaba mientras seguía avanzando por aquel pasillo. —¿Por qué la última voluntad de Saunier fue que su nieta, que no le hablaba, se pusiera en contacto conmigo? ¿Qué es lo que creía Saunier que yo sabía? Dando un respingo, se detuvo en seco. Abrió mucho los ojos y se metió la mano en el bolsillo para sacar la foto. Leyó una vez más la última línea del mensaje. —¡P.S. Buscar a Robert Landon! Se concentró en las dos primeras letras. Landon sintió que aquellos desconcertantes símbolos fragmentados encajaban al momento. Como un trueno, toda su dedicación a la simbología y al estudio de la historia retumbó en su interior. De pronto, todo lo que Jacksonier había hecho esa noche encajó a la perfección. Las ideas se le agolpaban en la mente intentando abarcar las implicaciones de todo aquello. Se dio la vuelta y miró el pasillo por el que acababa de pasar. —¿Aún hay tiempo? Sabía que no importaba. Sin dudarlo, ni un segundo empezó a correr camino de las escaleras. Capítulo 22 Arrodillado en el primer banco, Silas fingía que rezaba. Aunque en realidad lo que hacía era observar detalladamente la planta del templo. San Sulpís, como la mayoría de iglesias, tenía forma de inmensa cruz latina. Su sección central, la nave, llevaba directamente al altar mayor, donde una segunda sección más corta, llamada transepto, la cruzaba. Le habían descrito sus víctimas. —¡Ahí está! Encajada en el pavimento de granito gris, una delgada franja de metal pulido brillaba en la piedra. Una línea dorada que cortaba la uniformidad del suelo de la iglesia. Aquella forma alargada tenía grabadas unas marcas graduadas como si fuera una regla. Era un homón, según le habían dicho, un instrumento astronómico pagano parecido a los indicadores de las horas en los relojes de sol. De todo el mundo acudían a San Sulpís turistas, científicos, historiadores y no creyentes para admirar esa famosa línea. La línea rosa. Despacio. Silas resiguió el camino que recorría aquella marca, que se alejaba de derecha a izquierda abriéndose delante de él en un ángulo raro, totalmente ajeno a la simetría de la iglesia, partiendo incluso en dos el altar mayor. A Silas le parecía que aquella raya era como una cicatriz que atravesara un hermoso rostro. Cruzaba toda la iglesia a lo ancho y alcanzaba la esquina del transepto norte, donde se unía a la base de una estructura inesperada. Un colosal obelisco egipcio. Ahí, la brillante línea rosa adoptaba una vertical de noventa grados y seguía su recorrido por la superficie frontal del propio obelisco, elevándose diez metros hasta la parte superior de su remate piramidal, donde finalmente moría. La línea rosa. Pensó Silas. La hermandad ha escondido la clave en la línea rosa. Poco antes, aquella misma noche, cuando le había dicho al maestro que la clave del priorato estaba oculta en el interior de San Sulpiste, éste se había mostrado algo escéptico. Pero cuando añadió que todos los hermanos le habían revelado su ubicación exacta, relacionándola con la línea de bronce que atravesaba San Sulpiste, a el maestro se le iluminó la cara. —¡Estás hablando de la línea, goza! Al momento le puso al corriente de la famosa rareza arquitectónica de aquella iglesia. Una tira de bronce que atravesaba el templo en un eje perfecto de norte a sur. Era una especie de gnomón, un vestigio del templo pagano que, antiguamente, había sido erigido en aquel lugar. Los rayos solares, al entrar por el rosetón de la fachada sur, se deslizaban por la línea cada día, indicando el paso del tiempo, de solsticio a solsticio. Aquella franja metálica se conocía con el nombre de línea rosa. Durante siglos, el símbolo de la rosa se había asociado a los mapas y a la guía de las almas en la dirección correcta. La rosa de los vientos, dibujada en casi todos los mapas, indicaba los puntos cardinales y servía para marcar las direcciones de los 32 vientos, obtenidas a partir de las combinaciones de norte, sur, este y oeste. Representados en el interior de un círculo, estos 32 puntos de la brújula se parecían mucho a la rosa de 32 pétalos. Hasta la fecha, el instrumento fundamental para la navegación sigue siendo la rosa náutica, y la dirección norte aún se marca con una flecha, o con más frecuencia, con el símbolo de una flor de lis. En un globo terráqueo, la línea rosa, también llamada meridiano o longitud, era una línea imaginaria trazada desde el polo norte al polo sur. Había, claro está, un número infinito de líneas rosas porque desde todo punto del globo se podía trazar una línea que conectara los dos polos. Pero para los primeros navegantes, la cuestión era saber a cuál de aquellas líneas había que denominar línea rosa. Longitud cero. Aquella a partir de la que todas las demás longitudes de la Tierra pudieran medirse. En la actualidad esa línea estaba en Greenwich, Inglaterra. Pero mucho antes de que en esa localidad se estableciera el primer meridiano, la longitud cero de todo el mundo pasaba directamente por París, y atravesaba la iglesia de Saint-Sulpice. El indicador metálico que se veía hoy era un recuerdo al primer meridiano del mundo. Y aunque Greenwich le había arrebatado aquel honor en 1888, la línea rosa original aún era visible en la ciudad luz. Así que la leyenda es cierta. Se ha dicho siempre que la clave del periógato estaba debajo del signo de la rosa, le dijo el maestro. Ahora, aún de rodillas en el banco, Silas miraba a su alrededor y escuchaba con atención para asegurarse de que no hubiera nadie. En un momento le pareció oír algo en el balcón del coro. Levantó la vista unos segundos. —Nada. —Estoy solo. Se puso en pie. Miró el altar e hizo tres genuflexiones antes de dirigirse hacia la izquierda, siguiendo la línea de bronce que en dirección norte le acercaba al obelisco. En aquel mismo momento, en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, en Roma, el impacto de las ruedas en la pista de aterrizaje sacó al obispo Aringarosa de su modorra. —Me he quedado un poco traspuesto —pensó, sorprendido consigo mismo por estar tan relajado. —Benvenuti a Roma —anunció una voz por megafonía. —Aringarosa se incorporó en su asiento, se alisó la sotana y esbozó una extraña sonrisa. Era todo un placer hacer aquel viaje. —He estado a la defensiva demasiado tiempo. Pero aquella noche las reglas habían cambiado. Tan solo hacía cinco meses, Aringarosa había temido por el futuro de la fe. Ahora, como por voluntad del Altísimo, la solución se había presentado sola. Intervención divina. Si en París todo salía según lo previsto, Aringarosa estaría en posesión de algo que lo convertiría en el hombre más poderoso de la cristiandad. Capítulo 23 Sophie llegó casi sin aliento ante los portones de madera de la Sals de Tats, el espacio que albergaba la Mona Lisa. Antes de entrar, se obligó a fijarse en el pasillo. A unos veinte metros más allá, donde el cuerpo sin vida de su abuelo aún estaba iluminado por la luz de un foco. El remordimiento que la invadió fue intenso y repentino. Una tristeza profunda combinada con un sentimiento de culpabilidad. Había intentado ponerse en contacto con ella tantas veces en los últimos diez años. Y Sophie siempre se había mostrado inflexible, dejando sus cartas y sus paquetes sin abrir en un cajón, ignorando sus deseos de reunirse con ella. —¡Me mintió! Tenía espantosos secretos. ¿Qué iba a hacer yo? Así lo había mantenido al margen de su vida. Totalmente. Ahora su abuelo estaba muerto, y le hablaba desde la tumba. —¡La Mona Lisa! Se acercó a las enormes puertas que se abrieron como una boca. Sophie se quedó un instante quieta en el umbral, escrutando aquella gran sala rectangular, que también estaba bañada de luz rojiza. La sal de Tach era una de las pocas estancias que acababan en un cul-de-sac, y la única que se abría en medio de la gran galería. Aquellas puertas, sus únicas vías de acceso, estaban frente a un Botticelli de casi cinco metros que recibía al visitante. Debajo, centrado en el suelo, un inmenso diván octogonal dispuesto para la contemplación sosegada de las obras de arte y para el descanso de las piernas de miles de visitantes que venían a admirar la pieza más valiosa del Louvre. Sin embargo, ya antes de entrar, Sophie se dio cuenta de que le faltaba algo, una linterna de rayos ultravioletas. Volvió a mirar al final del pasillo a su abuelo, que en la distancia seguía rodeado de dispositivos electrónicos. Si hubiera escrito algo en aquella sala, era casi seguro que lo habría hecho con tinta invisible. Aspiró hondo, y se dirigió a toda prisa hasta la bien iluminada escena del crimen. Incapaz de mirar a su abuelo, se concentró exclusivamente en los instrumentos de la policía científica. Encontró una pequeña linterna de rayos ultravioletas, se la metió en el bolsello del suéter y salió corriendo en dirección a la sal de Tats. Cuando estaba a punto de entrar, oyó el ruido de unos pasos amortiguados que provenían del interior de la sala. —¿Hay alguien ahí? —Una silueta emergió de repente de entre las sombras, y Sophie retrocedió asustada. —¡Por fin! El susurro impaciente de Landon cortó el aire y su figura, intuida, se plantó frente a ella. El alivio de Sophie fue solo momentáneo. —¡Robert, te he dicho que salieras de aquí! —¡Sifash! —¿Dónde estabas? —He ido a buscar una linterna de ultravioletas. Si mi abuelo me ha dejado algún mensaje. Sophie, escúchame. Landon contuvo la respiración y le clavó los ojos azules. —¿Las letras P-S significan algo más para ti? ¿Cualquier otra cosa? Por miedo a que sus voces resonaran en el pasillo, lo arrastró al interior de la sala de Tats y cerró con cuidado los dos enormes portones. —Ya te lo he dicho. Las iniciales corresponden a Princese Sophie. —Ya lo sé. Pero, ¿las has visto en algún otro sitio? ¿Usó tu abuelo alguna vez esas iniciales de algún otro modo? ¿Como monograma o en su papel de carta o en algún objeto personal? Aquella pregunta la desconcertó. —¿Cómo podía saber algo así? —Pues sí. Sophie había visto aquellas dos letras en otra ocasión, en una especie de monograma. Fue el día anterior a su noveno cumpleaños. Estaba recorriendo toda la casa para ver si encontraba algún regalo escondido. Ya entonces no soportaba que le mantuvieran las cosas en secreto. —¿Quién me habrá comprado gran peaje este año? —se preguntaba mientras revisaba en armarios y en cajones. —¿Me habrá traído la muñeca que quiero? —¿Dónde la habrá escondido? —Como no encontró nada en toda la casa, Sophie reunió el valor para meterse en el dormitorio de su abuelo. Tenía prohibido entrar, pero él estaba abajo, durmiendo en el sofá. —Miraré rapidito y me iré. De puntillas, sobre el suelo de tarima que crujía a la mínima, llegó hasta el armario. Buscó en los estantes, detrás de la ropa. —Nada. Luego miró debajo de la cama y tampoco encontró lo que buscaba. Se fue hasta el escritorio y empezó a abrir los cajones y a revisar su contenido uno por uno. —Tiene que haber algo para mí. —Llegó al último sin encontrar ni rastro de la muñeca. Desanimada, lo abrió y retiró una ropa negra que no le había visto ponerse nunca. Ya estaba a punto de cerrarlo cuando se fijó en algo dorado que había en el fondo. Parecía como la cadena de un reloj de bolsillo, pero ella sabía que él lo llevaba de pulsera. Se le aceleraron los latidos del corazón al imaginar que debía ser. —¡Un collar! —Sophie sacó la cadena con cuidado. Para su sorpresa, vio que de la cadena colgaba una llave de oro brillante y maciza. Fascinada la levantó. No se parecía a ninguna otra. Casi todas las llaves que había visto eran planas y con los dientes muy marcados, pero esta tenía la base triangular, con hendiduras por todas partes. El cuerpo, grande y dorado, tenía forma de cruz, pero no de cruz normal. Porque tenía los dos brazos del mismo tamaño. Como un signo de suma. Grabado en medio de la cruz había un extraño símbolo. Dos letras entrelazadas sobre el dibujo de una flor. —¡P.S! —susurró arrugando la frente mientras leía. —¿Qué será eso? —¡Sophie! —llamó su abuelo desde la puerta. Asustada, se giró en redondo y la llave se le cayó al suelo con un golpe seco. Miró hacia abajo, demasiado asustada para enfrentarse a la mirada de su abuelo. —Estaba... estaba... buscando mis regalos de cumpleaños —dijo ladeando la cabeza, consciente de haber traicionado su confianza. Durante lo que le pareció una eternidad, él se quedó en silencio en el umbral, sin moverse. Al final, expulsó muy despacio el aire de un suspiro. —¡Pfff! —recoge la llave. Ella le obedeció. Su abuelo entró en el dormitorio. —Sophie, tienes que aprender a respetar la intimidad de los demás. Con ternura, se arrodilló a su lado y le quitó la llave. —Esta llave es muy especial. Si la hubieras perdido... La voz padusada de su abuelo aún le hacía sentirse peor. —Lo siento, Grand-Père. De verdad, creía que era un collar para mi cumpleaños. Él la miró fijamente durante unos segundos. —Te lo repetiré una vez más, Sophie, porque es importante. Debes aprender a respetar la intimidad de los demás. —Sí, Grand-Père. —Ya hablaremos de todo esto en otro momento. Ahora hay que ir a cortar las malas hierbas del jardín. —Sophie se apresuró a hacer sus tareas. A la mañana siguiente, no recibió ningún regalo de cumpleaños de su abuelo. Después de lo que había hecho, no lo esperaba, pero él ni siquiera la felicitó en todo el día. Triste, cuando se hizo de noche, se fue a dormir. Pero cuando se estaba metiendo en la cama, descubrió que sobre la almohada había una tarjeta en la que había dibujado un sencillo acertijo. —Aún antes de resolverlo, Sophie ya había vuelto a sonreír. —Ya sé qué es. Su abuelo ya le había hecho lo mismo el día de Navidad. —La busca del tesoro. —Decidida. Se aplicó con el acertijo hasta que lo resolvió. La solución le llevó a otra parte de la casa, donde encontró otra tarjeta con otro acertijo. También lo resolvió y salió corriendo en busca de la siguiente tarjeta. Así siguió recorriendo como una loca toda la casa, de pista en pista, hasta que por fin encontró la que la llevó de vuelta a su dormitorio. Sophie subió la escalera como una flecha. Se metió en su cuarto y se detuvo. En medio había una bicicleta roja y reluciente con un lazo atado al manillar. Sophie dio un gritito de alegría. —Ya sé que habías pedido una muñeca —le dijo su abuelo, sonriéndole desde un rincón. —Pero me pareció que esto te gustaría más. Al día siguiente, su abuelo le enseñó a montar, sin apartarse de su lado en el camino que había frente a la casa. En un momento, se metió sin querer en el césped y perdió el equilibrio. Los dos cayeron sobre la hierba rodando y riendo. —¡Camper! —le dijo abrazándolo—, siento mucho lo de la llave. —Ya lo sé, tesoro. Te perdono. No sé estar enfadado contigo. Los abuelos y las nietas siempre se perdonan. Sophie sabía que no debía preguntárselo, pero no pudo evitarlo. —¿Qué es lo que abre? Nunca he visto una llave como esa. Era muy bonita. Su abuelo se quedó largo rato en silencio, y ella se dio cuenta de que no sabía cómo responder. —¡Camper! Nunca miente. —Abre una caja —dijo al fin—, donde guardo muchos secretos. —¡Odio los secretos! —protestó Sophie. —Ya lo sé, pero estos son secretos importantes, y algún día aprenderás a valorarlos tanto como yo. —Ví unas letras en la llave, y una flor. —Sí, es mi flor preferida. Se llama flor de lis. —En el jardín hay algunas, son las blancas. También se llaman lirios. —Ah, sí, ya sé cuáles son. También son mis preferidas. —Bueno, entonces hacemos un trato. Arqueo mucho las cejas, como hacía siempre que estaba a punto de retarla. —Si me guardas el secreto de la llave, y no vuelves a hablar nunca más de ella, ni a mí, ni a nadie, algún día te la regalaré. Sophie no se lo podía creer. —¿En serio? —Te lo prometo. Cuando llegue el momento la llave será tuya. Lleva tu nombre grabado. Sophie protestó. —No, mi nombre no. Ponía PS. Y yo no me llamo PS. Su abuelo bajó la voz y miró como para asegurarse de que no les oía a nadie. —Está bien, Sophie. La verdad es que PS es un código. Son tus iniciales secretas. Abrió mucho los ojos. —¿Tengo iniciales secretas? —Sí, claro. Las nietas siempre tienen unas iniciales secretas que solo conocen sus abuelos. —¿P-Ese? Le pasó la mano por la cabeza. —Princesa Sophie. —Yo no soy una princesa. —Para mí sí. A partir de ese día no volvieron a hablar de la llave. Y ella pasó a ser la princesa Sophie. —En la sal de Taz, Sophie seguía en silencio, resistiendo como podía el agudo zarpazo de la pérdida. —¿Las iniciales? —susurró Landon, que la miraba extrañado. —¿Las has visto? Sophie notó que la voz de su abuelo le susurraba desde los pasillos del museo. —No hables nunca de la llave, Sophie. Ni conmigo ni con nadie. —Sabía que al no perdonarlo le había fallado una vez y no estaba segura de volver a traicionar la confianza que había depositado en ella. —Ve ese buscar a Robert Landon. Su abuelo quería que Landon le ayudara. —Asintió. —Sí. Las vi una vez, cuando era pequeña. —¿Dónde? —Sophie vaciló. —En una cosa que era muy importante para él. Landon le clavó la mirada. —Sophie, esto también es muy importante. Podrías decirme si esas iniciales aparecían junto a un símbolo, una flor de lis. —Pero, ¿cómo puedes saber una cosa así? —le dijo, asombrada. Landon suspiró y bajó aún más la voz. —Estoy bastante seguro de que tu abuelo era miembro de una sociedad secreta. —Una hermandad muy antigua. —Sophie sintió que se le formaba un nudo en el estómago. —A ella también le cabían pocas dudas. Durante aquellos diez años, había intentado olvidar el incidente que para ella había supuesto la confirmación de aquel terrible hecho. Había presenciado algo invencible. —Imperdonable. —La flor de lis —prosiguió Landon. —Combinada con las iniciales PS. Esa es la divisa oficial de la hermandad. Su escudo de armas. Su emblema. —¿Cómo sabes tú eso? —Sophie rezaba para que Landon no le dijera que él también era miembro de aquella sociedad. —He escrito algo sobre ese grupo —dijo con la voz temblorosa de emoción. —Estoy especializado en la investigación de los símbolos de las sociedades secretas. Se llaman a sí mismo Pioré de Sion. Piorato de Sion. Tiene su sede aquí en Francia y atraen a influyentes miembros de toda Europa. De hecho, son una de las sociedades secretas en activo más antiguas del mundo. —Sophie nunca había oído hablar de ella. Ahora Landon le hablaba atropelladamente. —Entre los miembros de la sociedad se cuentan algunos de los individuos más cultivados de la historia. —Hombres como Botticelli, Isaac Newton o Víctor Hugo. —Ah, y Leonardo da Vinci —añadió con énfasis académico. —Sophie le miró. —¿Leonardo pertenecía a una sociedad secreta? —Leonardo da Vinci presidió el Piorato entre 1510 y 1519 en calidad de gran maestre de la hermandad. Lo que tal vez ayude a explicar la pasión que sentía tu abuelo por su obra. Los dos comparten un vínculo fraternal histórico y todo encaja perfectamente con su fascinación por la iconografía de la diosa, el paganismo, las deidades femeninas y su desprecio por la iglesia. La creencia en la divinidad femenina está muy bien documentada a lo largo de la historia del Piorato. —¿Me estás diciendo que este grupo es un culto pagano que venera a la diosa? —Más que un culto. ¡El culto! —Pero lo más importante es que son conocidos por ser los guardianes de un antiguo secreto. Un secreto que les hizo inmensamente poderosos. A pesar de la total convicción que adivinaba en los ojos de Landon, la primera reacción de Sophie fue la absoluta incredulidad. —¿Un secreto oculto pagano? ¿Dirigido por Leonardo da Vinci? Todo aquello le parecía absurdo, y sin embargo, aún negándose a creerlo, su mente retrocedió diez años, hasta la noche en que había sorprendido por error a su abuelo, y había presenciado, lo que seguía sin aceptar. Tal vez aquello explicara. —Las identidades de los miembros vivos del Piorato se mantienen en el más estricto secreto —dijo Landon—, pero el P.S. y la flor de Liz que viste de niña son una prueba. Es algo que solo puede tener que ver con esa hermandad. Sophie empezaba a darse cuenta de que Landon sabía más de su abuelo de lo que había supuesto. Estaba claro que el americano tenía muchas cosas que contarle, pero aquel no era el lugar ni el momento. —No puedo consentir que te detengan, Robert. Tienes que explicarme muchas cosas. Debes irte ahora mismo. Landon solo oía el débil murmullo de su voz. No pensaba irse de allí. Estaba perdido en otro lugar. Un lugar en que las sociedades secretas salían a la superficie. Un lugar en el que las historias olvidadas surgían de entre las sombras. —¡Despacio! —como si estuviera moviéndose por debajo del agua. Landon volvió la cabeza y, a través de aquel resplandor rojizo, clavó la mirada en la Mona Lisa. —¡La flor de Liz! ¡La Mona Lisa! ¡La Mona Lisa! Todo estaba entrelazado. Todo era una sinfonía silenciosa en la que resonaban como una y con los secretos más recónditos del Piorato de Sion y de Leonardo da Vinci. A pocos kilómetros de ahí, junto al río, más allá de Les Invalides, al sorprendido conductor de un camión seguían apuntándole con un arma, mientras el capitán de la policía judicial dejaba escapar un grito de rabia y arrojaba una pastilla de jabón a las aguas del Sena. Capítulo 24 Silas recorrió el obelisco de San Sulpís con la vista, admirando la longitud de aquel enorme bloque de mármol. Todo su cuerpo vibraba de emoción. Echó otro vistazo a su alrededor para asegurarse de que estaba solo y se arrodilló junto a la base, no por devoción, sino por necesidad. La clave está oculta debajo de la línea rosa, en la base del obelisco de San Sulpís. Todos los hermanos habían coincidido. De rodillas. Silas pasó las manos por el suelo de piedra. No veía ninguna ranura, ningún desnivel que indicara que había alguna baldosa suelta, por lo que empezó a dar unos golpecitos suaves con los nudillos siguiendo la línea de bronce en dirección al obelisco. Tanteó todas las baldosas adyacentes hasta que al final, una de ellas resonó de un modo peculiar. —¡Aquí debajo está hueco! Silas sonrió. Sus víctimas le habían dicho la verdad. Se puso de pie y buscó en la iglesia algo con lo que rompera aquella baldosa. Observando a Silas desde el balcón, Sor Sandrín ahogó un grito. Sus temores más saciagos acababan de confirmarse. Aquel visitante no era quien decía ser. El misterioso monje del Opus Dei había venido a San Sulpís con otro propósito. Un propósito oculto. —Pues no eres el único que tiene secretos —pensó. Sor Sandrín Vigel era algo más que la cuidadora de aquel lugar. Era su centinela. Y esa noche los viejos engranajes se habían puesto en marcha. La llegada de aquel desconocido hasta la base del obelisco era una señal que le enviaba la hermandad. Una silenciosa señal de alarma. Capítulo 25 La Embajada de los Estados Unidos en París es un edificio compacto situado en la Avenue Gabriel, junto al norte de los Campos Elíseos. El complejo, de algo más de una hectárea, se considera suelo estadounidense, lo que implica que todos los que se encuentran en él están sujetos a las mismas leyes y amparados por los mismos derechos que si estuvieran en territorio americano. La telefonista de guardia aquella noche estaba leyendo la revista Time, cuando le interrumpió el sonido del teléfono. —¿Embajada de los Estados Unidos? —dijo. —Buenas noches. Su interlocutor hablaba con acento francés. —Necesito ayuda. A pesar de que sus palabras eran objetivamente educadas, había algo en su tono que hacía que sonaran duras, burocráticas. —Me han dicho que me han dejado un mensaje telefónico en su servicio automatizado. Me llamó Landon. Pero he olvidado los tres números de mi código de acceso. Le agradecería mucho que me ayudara. La telefonista hizo una pausa desconcertada. —Lo siento, señor, pero ese mensaje debe de ser bastante antiguo, porque ese servicio se eliminó hace dos años por motivos de seguridad. Y además, todos los códigos de acceso tenían cinco dígitos. —¿Quién le ha dicho que teníamos un mensaje para usted? —¿Así que no tiene el servicio automático de mensajería de voz? —No, señor. Si hubiera algún mensaje para usted, lo encontraría por escrito en nuestro departamento de servicios. —¿Cómo dice que se llama? Pero el hombre ya había colgado. Besufars caminaba, desencajado por la orilla del Sena. Estaba seguro de haber visto a Landon marcar un número local, introducir un código de tres dígitos y escuchar una grabación. Pero si Landon no había llamado a la embajada, ¿a quién demonios había llamado? Fue en aquel momento, al mirar el teléfono móvil, cuando se dio cuenta de que la respuesta estaba en la palma de su mano. —Pero si Landon ha usado mi teléfono para hacer la llamada. Accedió al menú principal, buscó la lista de las últimas llamadas realizadas, y encontró la de Landon. Un número de París, seguido del código 454. Marcó el mismo número y esperó. Después de varios tonos, saltó la voz grabada de una mujer. —Bonjour, vous êtes fianchés, Sophie Neveu. Je suis absente pour le moment, mais... Fars marcó los tres dígitos de la clave de acceso. Cuatro, cinco, cuatro... Y notó que le hervía la sangre. Capítulo 26 A pesar de su inmensa fama, el cuadro de la Mona Lisa tenía apenas 80 centímetros, y era más pequeño que los carteles con su reproducción que vendían en la tienda del museo. Estaba colgado en la pared noroeste de la Salle de Taz, tras un panel protector de plexiglas de unos 5 centímetros de grosor. Pintado en una tabla de madera de álamo, su aire etéreo y neblinoso se atribuía al dominio que Leonardo da Vinci poseía de la técnica del esfumato, que consigue que las formas parezcan fundirse las unas con las otras. Desde que había llegado al Louvre, la Mona Lisa, o la Gioconda, como también se la conocía, había sido robada en dos ocasiones, la última en 1911, cuando desapareció de la Salle Impenetrable del Louvre, el Salón Carré. Los parisinos lloraron desconsoladamente en las calles y escribieron cartas a los periódicos pidiendo a los ladrones que devolvieran la obra. Dos años después, descubrieron la Mona Lisa en el doble fondo de un baúl en un hotel de Florencia. Landon, que ya le había dejado claro a Sophie que no tenía ninguna intención de irse, atravesó con ella la sala. Cuando aún estaban a unos 20 metros de la Mona Lisa, ella encendió la linterna y un haz azulado llegó hasta el suelo. A su lado, Landon ya empezaba a notar ese cosquilleo de impaciencia que siempre le invadía momentos antes de ponerse frente a las grandes obras de arte. Se esforzaba por ver más allá de la mancha de luz azulada que emanaba de aquella linterna de rayos ultravioleta. A la izquierda apareció el diván octogonal con una isla oscura en el desierto mar del Parquet. Ahora ya empezaba a distinguir el panel de cristal oscuro en la pared. Sabía que detrás de él, en los confines de su propia celda exclusiva, estaba el cuadro más famoso del mundo. Y sabía también que aquel mérito, el de ser la obra de arte más famosa del mundo, no le venía de su enigmática sonrisa, ni de las misteriosas interpretaciones atribuidas a muchos historiadores del arte y a defensores de las teorías conspiratorias. No, las cosas eran mucho más sencillas. La Mona Lisa era famosa porque Leonardo aseguraba que era su obra más lograda. Siempre que salía de viaje se la llevaba consigo y si le preguntaban por qué lo hacía, respondía que le resultaba difícil alejarse de su expresión más sublime de la belleza femenina. Con todo, muchos historiadores del arte sospechaban que la devoción que Leonardo profesaba por su Mona Lisa no tenía nada que ver con lo artístico. En realidad, aquel cuadro era un retrato bastante corriente realizado con la técnica del esfumato. Eran muchos los que aseguraban que su pasión hacía de algo mucho más profundo, un mensaje oculto entre las capas de pintura. En realidad, la Mona Lisa era una de las bromas mejor documentadas del mundo. Muchos libros de historia del arte demostraban que el cuadro era un collage de dobles sentidos y alusiones jocosas y sin embargo, por increíble que pareciera, la mayoría de la gente seguía considerando aquella sonrisa como un gran misterio. Ningún misterio, pensó Landon, adelantándose un poco y viendo ya el marco del cuadro. Ningún misterio. Hacía muy poco, había compartido el secreto de la Mona Lisa con un grupo de personas bastante atípico, una docena de internos de la cárcel del condado de Essex. El seminario que daba Landon en aquella institución penitenciaria formaba parte de un programa de la Universidad de Harvard que tenía por objeto incorporar la educación al sistema de prisiones. Cultura para convictos como a los compañeros de Landon les gustaba llamarlo. De pie, junto al proyector de diapositivas en la penumbra de la biblioteca de la cárcel, Landon había compartido el secreto de la Mona Lisa con los presos que asistían a clase. Hombres que sorprendentemente mostraban un gran interés y que a pesar de su dureza eran inteligentes. Tal vez os hayáis dado cuenta, les dijo Landon acercándose a la imagen de la Mona Lisa proyectada en la pared. De que el fondo que rodea la cara no es uniforme, señaló la zona en cuestión. Leonardo pintó el horizonte de la parte izquierda bastante más bajo que el de la derecha. ¿La cagó sin querer? preguntó uno de los internos. Landon soltó una carcajada. No, no era su costumbre. En realidad es uno de sus trucos. Al pintar más bajo el horizonte del lado izquierdo, Leonardo consiguió que la Mona Lisa pareciera mucho más grande de ese lado que del otro. Una pequeña broma de consumo interno. Históricamente a los conceptos de lo masculino y lo femenino se les ha atribuido lados, la izquierda en lo femenino y la derecha en lo masculino. Como Leonardo era un gran defensor de los principios femeninos, quiso que la retratada fuera más majestuosa vista desde la izquierda que desde la derecha. He oído que era maricón, dijo un hombre bajito con perilla. Landon torció el gesto. Los historiadores no suelen decirlo así, pero sí, Leonardo da Vinci era homosexual y por eso le iba tanto el rollo ese de lo femenino. En realidad Leonardo estaba en sintonía con el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Creía que el alma humana no puede iluminarse a menos que incorpore los dos elementos, el masculino y el femenino. Como una tía con polla, ¿no? Las carcajadas fueron generales. Landon se planteó si debía hacer un inciso etimológico sobre el término hermafrodita y su origen en los dioses griegos Hermes y Afrodita. Pero algo le dijo que en aquel contexto no tendría mucho sentido. —Eh, señor Landon —dijo un hombre musculoso —¿es verdad que la Mona Lisa es un retrato de Leonardo da Vinci disfrazado de mujer? —A mí me lo han dicho. —Es bastante posible. Leonardo era un bromista. Se han hecho análisis mediante ordenador tanto del cuadro como de algunos de sus autorretratos y se han encontrado similitudes sorprendentes. No sé qué se traía entre manos al autor pero su Mona Lisa no es ni un hombre ni una mujer. Incorpora un mensaje sutil de lo andrógino. Es la fusión de los dos. —¿Seguro que eso no es la típica palabrería de Harvard para decir que la Mona Lisa esa era una tía feísima? Ahora fue Landon el que se echó a reír. —¿Es posible? Pero en realidad Leonardo nos dio una pista clara que nos dice que esa ambigüedad no es casual. ¿Alguien ha oído hablar? ¿De un dios egipcio llamado Amón? —Sí, claro. Respondió un preso corpulento el dios de la fertilidad masculina. Landon se quedó mudo de sorpresa. —Lo ponen todas las cajas de cordones Amón. El musculoso sonrió. Tienen el dibujo de un hombre con cabeza de carnero y debajo pone que es el dios egipcio de la fertilidad. A Landon aquella marca no le sonaba, pero se alegraba de que los fabricantes de condones lo explicaran todo también. —Pues sí, es cierto. Amón se representa como un hombre con cabeza y cuernos de carnero y por su promiscuidad es lo que hoy en día llamaríamos un cachondo. ¿Y sabe alguien quién es su equivalente femenina? La diosa egipcia de la fertilidad. La pregunta fue seguida de varios segundos de silencio. —Era Isis, les dijo Landon cogiendo una tiza. —Así que tenemos al dios masculino Amón, escribió el nombre en mayúsculas en la pizarra, y a la diosa femenina Isis, cuyo antiguo pictograma fue durante una época Lisa. Landon terminó de escribir y se alejó del proyector. —Amón, Lisa. —¿Os suena de algo? —Mona Lisa, me cago en... murmuró un interno. Landon asintió. —Señores, no es sólo que la cara de la Mona Lisa tenga un aspecto andrógino, es que su nombre es un anagrama de la divina unión de lo masculino y lo femenino. Y ese, amigos míos, es el secretillo de Leonardo y lo que explica la enigmática sonrisa de la mujer del cuadro. —Mi abuela ha estado aquí, dijo Sophie poniéndose al momento de rodillas a menos de tres metros del cuadro. Enfocó con la linterna a un punto del suelo de parquet. Al principio Landon no vio nada, pero al arrodillarse a su lado se fijó en una gotita seca que se veía fosforescente a la luz. —¿Tinta? De pronto recordó para qué usaba la policía aquellas linternas especiales. —¡Sangre! Se puso alerta. Sophie tenía razón. Jackson y él había ido a ver la Mona Lisa antes de morir. —No habría venido hasta aquí si no hubiera tenido algún motivo, susurró Sophie poniéndose de pie. —Sé que me ha dejado un mensaje por aquí. Cubriendo la escasa distancia que la separaba del cuadro, iluminó la franja de suelo que quedaba justo delante de la obra, pasando la luz varias veces por aquella zona. —¡Aquí no hay nada! En aquel momento, Landon vio un débil resplandor púrpura en el cristal protector que la Mona Lisa tenía delante. Cogió la mano de Sophie y se la levantó para que iluminara bien el cuadro. Los dos se quedaron estupefactos. Sobre el cristal brillaban cuatro palabras violáceas escritas directamente sobre el rostro de la Mona Lisa. Capítulo 27 Sentado en el despacho de Saunière, el teniente Colette se apretó más el auricular a la oreja, incrédulo. —¿He oído bien? —¿Una pastilla de jabón? —¿Cómo ha podido Landon descubrir el dispositivo GPS? —Sophie Neveu —respondió Fash y ya se lo dijo. —¿Qué? ¿Por qué? —Buena pregunta, no lo sé, pero acabo de oír una aclaración que confirma que ha sido ella. Colette se había quedado mudo. —¿Pero en qué estaba pensando Neveu? —Fash acababa de demostrar que Sophie había entorpecido las operaciones de la policía. —A esa mujer no solo la iban a despedir, iba a acabar en la cárcel. —Pero, capitán, ¿entonces dónde está Landon? —¿Ha sonado alguna alarma contra incendios? —No, señor. —¿Y nadie ha pasado bajo la oreja de la Gran Galería? —No, hay un agente de seguridad del Louvre haciendo guardia junto a ella, como ordenó. —Muy bien, entonces Landon debes estar aún en la Gran Galería. —¿Dentro? —¿Y qué está haciendo? —¿Está armado ese guardia? —Sí, señor. —Pues que entre él, ordenó Fash. —Mis hombres aún tardarán unos minutos en llegar y no quiero que Landon se escape. —Y será mejor que le diga al guardia que seguramente Sophie Neveu está con él. —Creía que el agente Neveu se había ido. —¿Usted la ha visto irse? —No, señor, pero en realidad nadie en todo el perímetro del edificio la ha visto salir. Solo la han visto entrar. Colette estaba impresionado con la bravata de Sophie. —Así que aún está en el edificio. —Hagase usted cajo de la situación, ordenó Fash. —¿Cuándo vuelva los quiero a los dos detenidos a punta de pistola? El conductor del camión se alejó y el capitán Fash convocó a sus hombres. Robert Landon había demostrado ser una presa esquiva esa noche y ahora que el agente Nevelo ayudaba, acorralarla podía resultar más difícil de lo que había esperado. Fash decidió no asumir ningún riesgo. Para cubrirse las espaldas, mandó a la mitad de sus hombres de vuelta al Louvre, mientras que a los demás les ordenó desplazarse hasta el único lugar de la ciudad donde Robert Landon podía hallar un refugio seguro. Capítulo 28 En la sal de Tats, Landon miraba atónito las cuatro palabras que brillaban sobre el plexiglas. El texto parecía suspendido en el aire y proyectaba una sombra desigual sobre la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa. El priorato, murmuró Landon. Esto demuestra que tu abuelo era uno de sus miembros. Sophie lo miró desconcertada. ¿Tú entiendes esto? No hay duda. Es la proclamación de uno de los principios fundamentales del priorato. Sophie parecía perdida, iluminada por el resplandor que emitía aquel mensaje escrito sobre el rostro de la Mona Lisa. No verdad, lacra, iglesias. Sophie, la tradición del priorato de perpetuar el culto a la diosa se basa en la creencia de que, en los primeros tiempos del cristianismo, es decir, durante los albores de la iglesia, sus representantes más poderosos engañaron al mundo, no le dijeron la verdad y propagaron mentiras que devaluaron lo femenino y decantaron la balanza a favor de lo masculino. Sophie seguía en silencio observando aquellas palabras. El priorato cree que Constantino y sus seguidores masculinos lograron con éxito que el mundo pasara del paganismo matriarcal, al cristianismo patriarcal, lanzando una campaña de propaganda que demonizaba lo sagrado femenino y erradicaba definitivamente a la diosa de la religión moderna. La expresión de Sophie seguía siendo de duda. Mi abuelo me ha hecho venir hasta aquí para que encontrara esto. Debía estar intentando decirme algo más que eso. Landon entendía lo que Sophie quería decir. Cree que se trata de otro código. Si en aquellas palabras había o no otro mensaje oculto, él no era capaz de verlo de momento. Su mente aún estaba atrapada en la absoluta claridad de la frase de Saunier. No verdad, lacra, iglesias. Pensó. La lacra del cristianismo siempre había sido la mentira. Nadie podía negar el enorme bien que la iglesia moderna hacía en el atormentado mundo actual. Pero no se podía obviar su historia de falsedades y violencia. Su brutal cruzada para reeducar a los paganos y a los practicantes del culto a lo femenino se extendió a lo largo de tres siglos y empleó métodos tan eficaces como horribles. La Inquisición publicó el libro que algunos consideran como la publicación más manchada de sangre de todos los tiempos, el Majeus Maleficarum, el martillo de las brujas, mediante el que se adoctrinaba al mundo de los peligros de las mujeres librepensadoras e instruía al clero sobre cómo localizarlas, torturarlas y destruirlas. Entre las mujeres a las que la iglesia consideraba brujas estaban las que tenían estudios, las sacerdotisas, las gitanas, las místicas, las amantes de la naturaleza, las que recogían hierbas medicinales y cualquier mujer sospechosamente interesada por el mundo natural. A las comadronas también las mataban por su práctica herética de aplicar conocimientos médicos para aliviar los dolores del parto, un sufrimiento que para la iglesia era el justo castigo divino por haber comido Eva del fruto del árbol de la ciencia, originando así el pecado original. Durante 300 años de caza de brujas, la iglesia quemó en la hoguera nada menos que a 5 millones de mujeres. La propaganda y el derramamiento de sangre habían surtido efecto. El mundo de hoy era la prueba viva de ello. Las mujeres, en otros tiempos consideradas la mitad esencial de la iluminación espiritual, estaban ausentes de los templos del mundo. No había rabinas judías, sacerdotisas católicas ni clérigas islámicas. El otro era sagrado acto de hieros sagamos. La unión sexual natural entre hombre y mujer a través de la cual ambos se completaban espiritualmente se había reinterpretado como acto vergonzante. Los hombres santos que en algún momento habían precisado de la unión sexual con sus equivalentes femeninos para alcanzar la comunión con Dios veían ahora sus impulsos sexuales naturales como obra del diablo que colaboraba con su cómplice preferida la mujer. Ni siquiera la asociación femenina con el lado izquierdo iba a escapar de las difamaciones de la iglesia. En varios países la palabra izquierda o siniestra pasó a tener connotaciones muy negativas mientras que la derecha pasó a simbolizar corrección, destreza y legalidad. Incluso en nuestros días a las ideas radicales se las considera de izquierdas, el pensamiento racional estaba regido por el hemisferio izquierdo y de cualquier cosa mala se decía que era siniestra. Los días de la diosa habían terminado, el péndulo había oscilado, la madre tierra se había convertido en un mundo de hombres y los dioses de la destrucción y de la guerra se estaban cobrando los servicios. El ego masculino llevaba dos milenios campando a sus anchas sin ningún contrapeso femenino. El priorato de Sion creía que era esta erradicación de la divinidad femenina en la vida moderna lo que había causado lo que los indios Hopi americanos llamaban Coginitquatsi, vida equilibrada, una situación inestable marcada por guerras alimentadas por la testosterona, por una plétora de sociedades misóginas y por una creciente pérdida de respeto por la madre tierra. —¡Robert! susurró Sofí sacándolo de su ensimismamiento. —¡Viene alguien! oyó los pasos que se acercaban por el pasillo. —¡Por aquí! Sofí apagó la linterna y pareció esfumarse delante de sus propias narices. Durante un momento quedó totalmente a ciegas. —¡Por aquí! A medida que sus pupilas se iban adaptando a la oscuridad, vio la silueta de Sofí que corría en dirección al centro de la sala y desaparecía detrás del diván octogonal. Estaba a punto de seguirla cuando una voz atronadora lo detuvo en seco. —¡Arrête! le ordenó un hombre desde la puerta. El guardia de seguridad del Louvre iba internándose en la sal de Etats y con la pistola apuntaba directamente al pecho de Landon que levantó las manos instintivamente. —¡Cuche-vous! gritó el guardián. ¡Al suelo! En una fracción de segundo Landon ya estaba tendido boca abajo en el suelo. El guardia se acercó y le separó las piernas de una patada. —¡Movez y dé, Monsieur Landon! dijo apretándole la pistola contra la espalda. ¡Movez y dé! Ahí, boca abajo en el suelo, con las piernas y los brazos en cruz. Landon no le veía la gracia a lo irónico de su posición. El hombre de Vitruvio. —¡Boca abajo! pensó. Diez Gracias por ver el video.